El Hospital Regional Docente de Trujillo necesita contratar 300 trabajadores de la salud para mejorar considerablemente la atención a miles de pacientes. Sí, unos 100 médicos por lo menos, para tener un hospital que pueda satisfacer la demanda, inclusive también laborando en turno de tarde. ¿Y otro personal? Enfermeras, como 120 enfermeras y demás, más o menos un déficit de 300 como personal en el hospital. El director del nosocomio informó que el Ministerio de Economía y Finanzas aún no aprueba el presupuesto adicional para abrir nuevas plazas. Pero básicamente, por ejemplo, si nosotros queremos dar una atención más personalizada, debo tener más personal. Eso es fundamental. Yo quiero eso una vez más destacar la labor de los profesionales, no solamente de mi hospital, sino de todo el Perú. Aunque casi el 100% de la infraestructura del nosocomio se encuentra en pésimas condiciones, el funcionario médico sostuvo que se viene realizando una labor intensa de mejoramiento.